Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Les presento a Fabián Liendo, un privilegio muy grande tenerlo aquí hoy con nosotros, así que le damos la bienvenida, amén, y nos abrimos Fabián, a todos. Queremos ser muy enseñables y estamos muy dispuestos a todo lo que traigas para nosotros hoy. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Honestamente, hace 30 años que predico el Evangelio del Reino, hace 25 que tengo comunión con la comunidad cristiana o las comunidades cristianas y hace 3 años mi pregunta insistente con el Señor era ¿Por qué predicábamos un modelo que no reproducíamos? ¿Qué era lo que estaba pasando con mi vida y entre nosotros? Y el Señor me dio una palabra que cambió radicalmente mi manera de ver el problema. Él me dijo, si no hay señal de resurrección, no hay nada que disipular. Y estos días tuvimos varios encuentros con Jorge y Mitiano y tuvimos charlas muy preciosas y sobre todo recordando lo que seguro ustedes tienen presente, me imagino, que es el estudio del libro de Efesios que le hizo en el proyecto del Eterno, ¿verdad? Donde uno puede entender claramente, igual que como pasa en Colosenses y en las diferentes cartas apostólicas, como en los primeros capítulos, en este caso en Efesios, los primeros 3 capítulos, habla del Kerigma, que es la revelación de la persona de Cristo. Y los 3 siguientes capítulos habla del Didaquí, que es los mandamientos, ¿verdad? Lo mismo pasa con Colosenses en los dos primeros capítulos y el resto como la expresión del Didaquí. Yo, honestamente, y ustedes lo sabrán, me doy el permiso de venir a hablar con ustedes por mandato de Dios. Dios me dijo que hable esto. Estoy en casa, seguramente vamos a hablar de cosas, de muchas de las cosas que ustedes conocen, pero hay algo que Dios tiene que romper. Hay algo que tiene que pasar entre nosotros. Así que yo les pido, por favor, cerremos unos segundos nuestros ojos. Señor, Dios mío, te ruego por la multitud de tus piedades, por tu infinita misericordia, que nos reveles a tu Hijo la suficiencia de tu palabra, Señor, la supremacía de Cristo. De tal manera que esta noche ocurra algo extraordinario entre nosotros, Señor, para que nuestra vida nunca más vuelva a ser la misma, sino que sea transformada hasta el fin de los tiempos. En el nombre de Jesucristo, Dios mío. Amén. Yo quiero repasar algunas cosas con ustedes. En algunos puntos voy a ir rápido porque son solamente revisar cosas que están escritas, simplemente, aunque las sabemos, pero siempre es imposible, es muy importante entender que la palabra de Dios describe el obrar del Espíritu como un río, ¿verdad? Pero el cauce de ese río es la palabra. Si el río sale del cauce, se desmadra, destruye, rompe, no cumple su función, no da vida, ¿verdad? Entonces, nosotros sí sabemos que Dios tiene un propósito y quiero aclarar esto porque las palabras no son inocentes, hermanos. Cuando uno le dice a una persona Dios tiene un propósito para su vida, está diciendo algo que no interpreta correctamente la verdad. Dios no tiene un propósito ni para tu vida, ni para tu matrimonio, ni para tu familia. Dios tiene un solo propósito y es el de Él. Y no se incluyó en Él. O sea, Cristo no vino a estar con nosotros, vino a que nosotros formáramos parte de Él. Amén. Amén. Lo primero que tenemos que entender es que si nosotros en cada decisión de nuestra vida no ponemos el principio, no ponemos la dirección, todo el tiempo vamos a estar corrigiendo. Amén. Entonces, el propósito eterno de Dios según describe toda la palabra de Dios de principio y fin es su propia gloria. es la gloria y la alabanza de su santo nombre. Amén. Y esto dice toda la escritura de principio a fin y si revisamos la escritura y si yo me propongo mostrarle esto a ustedes, pasaríamos todo el día, toda la semana viendo que la palabra siempre dice lo mismo y nunca dice otra cosa. Pero podemos revisar algunos puntos y acá tenemos Efesios hablando claramente acerca de por qué nos escogió Dios, que es para su propia gloria. nos escogió en el antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Esto explica perfectamente el versículo de Romanos 8.29, ¿verdad? Que fuimos predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Eso habla de santificación, o sea, de ser santo como aquel que nos llamó el santo, ¿verdad? Que es lo que glorifica al Padre. Todo lo que glorifica al Padre es su propio Hijo. No hay otra cosa. Amén. nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En el capítulo 1, versículo 12 y 14, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Y en el versículo 14 explica algo, que ese sello del Espíritu Santo de la promesa es la garantía, la completa y absoluta garantía. O sea, la venida del Espíritu Santo no hace la santidad o la glorificación del nombre de Dios en nuestra vida opcional, sino que la hace posible. Si el Espíritu Santo viene a nosotros, lo hace. Nos conforma la imagen de su Hijo para la alabanza de su propia gloria. Nos creó únicamente para su gloria. Y esto dice, Isaías 43.7, es genial porque dice de todos los confines de la tierra, llámenlos de todos lados a los llamados de nombre porque para gloria mía, dice Dios. Y no para otro motivo, los he creado, los formé y los hice. ¿Por qué restaura su pueblo el exilio? Solo para la gloria de su nombre. Y así dice, no lo hago por ustedes, muchachos, no es por ustedes. Esto ayuda a entender de que uno no esté tentado a decir que el Evangelio es Dios me amó tanto a mí que mandó a su Hijo morir por mí para darme vida eterna a mí. Eso es una parte del Evangelio, pero no es la definición del Evangelio. El Evangelio no es un mensaje ni es una acción, es una persona. No lo hago por ustedes, por lo mío, sino por causa de mi santo nombre. Santificaré mi gran nombre y todos sabrán quién es Jehová. Jesús nos advirtió que no buscar la gloria de Dios sin mi identidad no es buscar la gloria de Dios, yo estoy incapacitado para creer. O sea, vos no puedes decir que crees si estás buscando que alguien valore o reconozca lo que estás haciendo. Hay algo que no está pasando en tu vida. Entonces dice, ¿cómo ustedes pueden decir que creen si buscan la gloria los unos y los otros? ¿Verdad? Esto es tan importante como decir 20 años trabajando y nadie valora mi esfuerzo, nadie reconoce lo único que muestra que algo no pasó en tu vida. Algo que no te permitió entender quién es Dios y quién sos vos. Quien se encuentra con el Señor entiende que ya no vive él, sino que vive Cristo en él y no busca su propia gloria sino la gloria que viene del Dios único. ¿Verdad? Por el único motivo que Dios responde a las oraciones es para que el Padre sea glorificado. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sí? ¿Amén? Eso no quiere decir que si uno pide en nombre de Jesús diciendo te lo pido en nombre de Jesús Dios lo va a hacer. Eso no está diciendo este pasaje. Lo que está diciendo es que lo que uno pide tiene que venir en nombre de Jesús. Y Jesús no firma ningún papel ni ningún pedido que no sea la voluntad del Padre. Si la voluntad del Padre está firmada por el Hijo el Padre lo ve y dice está hecho. Perdona nuestros pecados solo por amor de sí mismo. Y dice yo soy quien borro sus rebeliones escuchen muchachos no es por ustedes es por amor de mí mismo dice Dios. Amén. El ministerio del Espíritu Santo es para glorificar a Dios. El Señor dice el Espíritu Santo no hace nada por sí mismo. ¿Saben qué va a hacer Él? Le va a hablar de mí. Me va a glorificar porque tomará de lo mío y Él lo hará saber. ¿Amén? Dios nos enseña a hacer todo para la gloria de Dios. Y Pablo dice miren ustedes tienen que dar gloria a Dios hasta cuando comen un sanguchito de miga o cuando toman un jugo porque así lo que coman o lo que beban todo lo que hagan lo tienen que hacer para la gloria de Dios. Esta es nuestra identidad. El plan de Dios es llenar la tierra con el conocimiento de su gloria si lo conocen el pasaje de Bakú porque la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. todo lo que sucede redunda para la gloria de Dios todo. Romanos 11.36 dice porque de Él por Él y para Él son todas las cosas al sea la gloria por los siglos y los siglos. El gran fin de todas las cosas de todas las obras de Dios es uno solo. ¿Cuál es? Déjenme yo sé que estoy hablando de lo que ustedes saben pero yo necesito poner la base porque si no es imposible edificar sobre una base deficiente. ¿Me dan permiso ahora? O sea que este es el motivo por el cual nosotros fuimos creados. Yo quiero decirles o repasar qué significa gloria. Si no buscan la palabra de Dios o buscan el diccionario qué significa gloria y a qué se refiere el Señor cuando estamos hablando de vivir para su gloria la gloria significa una fama altísimamente prestigiosa un altísimo honor una altísima estima una inmortalidad una alabanza una victoria todos los atributos de Dios en una perfecta armonía y en esa perfecta armonía de todos los atributos de Dios hay un gran gozo un gusto un disfrute un deleite una plenitud amén cuando la palabra de Dios habla de gloria muchas veces en el hebreo lo nombra con la palabra yequina la palabra yequina habla de una morada de alguien que viene a residir estamos hablando de un Dios que viene a ser morada en nosotros para expresar que su gloria amén y en ese estado hay un gozo infinito cuando uno se pregunta por qué en el eje del interés de Dios no está el hombre sino su propia gloria bueno porque básicamente porque Dios no adora al hombre porque Dios sabe perfectamente qué es lo que tiene valor para él si Dios quitara de su propósito su propia gloria nos estaría privando de lo más precioso de lo más maravilloso que jamás haya podido existir que es el mismo ahora entendiendo esto podemos entender porque Jesús decía gloria de los hombres yo no busco básicamente porque Jesús no vino a buscar la aprobación de los hombres sólo vino a buscar la aprobación del Padre que es lo único que le glorifica entonces cuando nosotros hablamos de esta santificación esta idea de ser muchos hijos una familia una familia de muchos hijos semejante a Jesús ser conformados a su imagen esta idea de la santificación que es lo que glorifica al Padre sabiendo que lo único que da gloria al Padre es su propio hijo todo lo que se expresa su gloria es el mismo y lo que él hizo fue incluirnos en él por medio de Jesucristo amén se acuerdan Juan 1.14 él dice que la palabra la palabra el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y que vimos su gloria sea Cristo en nosotros que expresa su gloria por eso con claridad con claridad la palabra dice que Cristo en nosotros es que la esperanza de gloria es la posibilidad de volver al estado original de ser devuelto a la gloria de la que fuimos destituidos esa esperanza de gloria de la única posibilidad es lo único que el Padre proveyó para devolvernos a él nos dio a su propio hijo amén o sea que Jesús no es solamente la meta sino que es el medio que el Padre provee para poder alcanzar esa meta de ser devueltos al estado original por eso Jesús decía esto miren Jesús decía mi única comida es que yo haga la voluntad de mi Padre porque él es la voluntad del Padre hecha carne verdad lo que expresa la gloria del unigénito lleno de gracia y de verdad él nos enseñó a orar diciendo Padre no hagas nada de lo que te pedimos no se haga nuestra voluntad sino la tuya así como ocurre en el cielo donde todo ocurre como vos querés así ocurre entre nosotros para que tu nombre sea santificado glorificado amén Juan 12 49 y 50 dice Jesús dice lo que he de decir y lo que he de hablar todo lo que yo hablo lo hablo como el Padre me lo ha dicho 5 19 de Juan dice no puede el Hijo hacer nada por sí mismo amén si usted sabe miren yo hablo estas cosas porque vuelvo a insistir las palabras no son inocentes cuando nosotros oramos oramos al Padre en nombre del Hijo y el Espíritu Santo es el que intercede ¿verdad? escucho tanto hermanos diciendo Señor Jesús te pedimos ¿verdad? ¿no es así? el Hijo no puede hacer nada por sí mismo sino lo que debe hacer al Padre porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente tanto es así que Felipe le dice muéstranos al Padre y que dice si me viste a mí viste al Padre Jesús dice yo no puedo hacer nada por mí mismo según oigo así juzgo y mi juicio es justo ¿saben por qué? porque no hago mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del Padre amén Efesios 2.10 dice esto porque somos hechuras suyas hechos para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano la pregunta obvia ¿no es cierto? es que hizo Dios primero si las obras en las que íbamos a andar o a nosotros ¿quién sabe decir eso? bueno lo dice ahí ¿verdad? las obras las hizo primero o sea ¿qué quiere decir? que Dios nos creó con un con un propósito un diseño esto explica que Dios no financia el sueño de nadie no tenemos permiso para hacer lo que queremos la iglesia no puede ser redefinida ¿amén? o sea que la fe y el evangelio no se sirve de Dios ¿ustedes me entienden? ¿saben? ¿ustedes entienden que Jesús hablaba de una manera que nadie jamás habló en la historia de toda la humanidad? o sea Él nunca dijo que nos iba a explicar la verdad Él dijo yo soy la verdad nadie habló así no nos dijo que nos iba a mostrar el camino Él dijo yo soy el camino y cuando viene María y Marte le dicen Señor si hubieses estado acá nuestro hermano Lázaro no hubiese muerto Él nunca dijo quédense tranquila yo puedo resucitar a su hermano no lloren déjense de llorar yo puedo resucitar a su hermano no, no, no Él no dijo eso no lo dice y nunca lo va a decir porque no es el Dios que se reveló ustedes entienden o sea nosotros no podemos decir usted tiene el matrimonio roto venga vamos a morar para que Dios lo restaure no porque Dios no trata problemas nuestro Dios no trata asuntos y no importa que lo es tu asunto no importa cuál es tu problema no importa Dios no trata asuntos para eso Él nos dio a su Hijo Él dijo yo soy la resurrección y la vida si me entienden el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y el que vive y cree en mí no morirá eternamente eso quiere decir que el Padre que el Padre fuera de su Hijo no tiene absolutamente nada que ofrecer porque todo nos lo dio y yo no tengo una clara manifestación del querigma no hay duda que si no hay una clara manifestación de la vida de Cristo nadie puede obrar a la manera de Él quiere decir que Dios no es para nosotros sino que nosotros somos para Dios esto es genial hay que ponerlo en la heladera ¿verdad? es tan simple lo sabemos pero es necesario mudar mudar nuestra mente a la mente de Cristo permanentemente llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo para entender que Dios no está para atender mis asuntos para eso me dio una naturaleza en la que se resuelven todos los asuntos Cristo en nosotros y hay un pasaje que quiero compartir brevemente con ustedes que es este esto me hizo temblar en mi adolescencia ¿verdad? que bárbaro este pasaje dice que un día vieron que Dios hizo el hombre para el tiempo y el tiempo y el tiempo para el hombre y funciona muy bien pero Dios no está en una línea de tiempo Él es eterno cuando Él está diciendo en aquel día está diciendo ahora ¿verdad? para nosotros está en el futuro pero Él está mirando la situación está diciendo para ustedes en aquel día muchos de ustedes como si estuviera el Señor acá muchos de ustedes me van a decir en tu nombre profetizamos chamofuera de moños hicimos muchos milagros en tu nombre lo que el Señor dice es nunca los conocí escucha puedo analizar un par de cosas con ustedes primero se puede profetizar se puede echar fuera de moños se puede hacer muchos milagros en nombre de Jesús y que Dios no tenga ni idea quién sos porque Dios no conoce nada que esté fuera de su hijo Dios conoce solo a su hijo y nos ve a través de él amén ahora esto explica otra cosa primero que la señal de sobrenaturalidad no es una señal de aprobación de Dios ¿verdad? y explica otra cosa que es un concepto apostólico que se nos tiene que imprimir que creer no es lo mismo que conocer escuchen si yo le voy a hablar a ustedes de una persona que ustedes no conocen y les cuento como es ustedes van a creer eso básicamente porque digamos que confían en mí pero ustedes no conocen a esa persona pero confían en mí y después viene alguien después después de mí les dice a ustedes con argumentos aparentemente más sustentables que los míos miren esa persona de la cual Fabián les habló en realidad no existe todo lo que ustedes creyeron se va a debilitar y probablemente se desmorone pero yo sé pero yo sé que la mayoría de ustedes tienen familia ¿verdad? ¿qué pasaría si un sabio un entendido un científico vendría con un con una teoría un teorema para demostrarte que tu familia en realidad no existe yo sé lo que le diría yo le diría respeto tu conocimiento pero puedo decirte felizmente que estás completamente equivocado porque vivo con mi esposa y con mis hijos todos los días de mi vida porque creer no es lo mismo que conocer toda esta gente creía en el Señor porque de hecho le había servido durante casi toda su vida pero y lo que es peor como Pablo lo describe no eran conocidos por Dios por eso Jesús en Juan 17.3 antes de ser crucificado dice la vida eterna es que te conozcan a ti al único Dios verdadero y a su Hijo a quien has enviado Jesucristo ¿verdad? y cuando uno mira ¿sí? porque entendemos que toda la Escritura es apta para enseñar corregir redarguir instruir en justicia ¿verdad? de punta a punta toda pero la Iglesia persevera en la doctrina de los apóstoles que va de Romanos a Judas ¿verdad? si eso lo entendemos y es fundamental entenderlo para no traer las enseñanzas del Antiguo Pacto al Nuevo como si Cristo nunca hubiese muerto o resucitado y créanme que esta es una de las grandes crisis de la Iglesia de hoy que permite que las peores herejías se gesten dentro de la Iglesia necesitamos tener una revelación del Nuevo Pacto amén así que Pablo en la mentalidad apostólica explica que todo se trata de conocerle y Él dice todo lo he estimado como pérdida todo lo he estimado por basura lo he perdido todo a fin de conocerle llegar a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios amén así que el Señor dice yo les quiero explicar los únicos que conozco ¿saben quiénes son? los que hacen la voluntad de mi Padre que están en los cielos porque la voluntad de mi Padre es la manifestación del Hijo de Dios en nosotros porque Jesús no hace otra cosa que no sea la voluntad del Padre cuando Él está en mí lo único que se reproduce es su voluntad amén que es lo único que le glorifica que nos devuelve al propósito eterno de Dios amén y entonces dice en este versículo apártense de mí hacedores de esto explica otra cosa yo quiero hablarle de la naturaleza de la casa la casa la casa es Cristo ¿verdad? está hecha de piedras vivas la casa es Jesús amén y entonces uno se pregunta mirando esto ¿por qué Dios le dice a hacedores de mal a gente que le han servido durante casi toda su vida? ¿por qué no hay una lista de obras de la carne? ahí está diciendo profetizamos chamofuera demonio hicimos muchos milagros en tu nombre porque Él le dice hacedores de maldad y ahí uno se tiene que preguntar ¿a qué llama mal Dios? porque si uno pregunta ¿cuál es el mal? muchos van a decir robar mentir asesinar matar no sé pero en el nuevo pacto hay una redefinición de lo que Dios llama mal y el versículo 21 nos explica que lo que Dios llama mal es todo lo que no es ¿qué? la voluntad del Padre ¿amén? entonces uno claramente puede ver como dice en Jeremías 2.13 porque dos males se ha hecho mi pueblo lo primero que hicieron fue me dejaron a mí ¿ustedes entienden? escuchen miren entra un chico a un colegio con una ametralladora mata a todos sus compañeros es una tragedia pero ese no es el mal el mal es me dejaron a mí lo otro es la consecuencia hicieron para sí cisternas rotas que no retienen el agua amén el mal es que el Padre nos amó de una manera tan sobrenatural que aplastó a su propio hijo en una cruz para que todo aquel que vaya a esa cruz se encuentre con el amor del Padre y nosotros mirando a su hijo muerto por nosotros en una cruz miramos y decimos no me importa no creo ese es el mal para Dios Jeremías 31 dice esto lo que yo voy a hacer en aquel tiempo en la nueva casa que no va a estar hecha de ladrillos en aquel parto yo mi ley no la voy a poner ya en una piedra la voy a poner en sus mentes y la voy a escribir en sus cosas en sus corazones y saben que yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y hay algo muy importante que dice ya no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande acá hay algo que está pasando que es extraordinario que la revelación del querigma la revelación de Cristo no solamente la gracia el regalo de Dios que es su hijo no solamente es que nos perdona una deuda imposible de pagar sino que además se convierte en el poder que me conduce que me revela es el poder que me permite vivir la vida que Dios espera de mí y Juan 2.27 dice pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y todos saben que en el nuevo pacto no hay ungidos ¿verdad? que el ungido es el Señor y que si él está en mí si está en nosotros tenemos la unción del Santo ¿verdad? y esa unción ese poder del Espíritu dice que no vamos a tener más necesidad de que nadie no se enseñe así como la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira si permanecen en él escuchen si permanecen en su palabra dice el Señor si permanecen si guardan mi palabra son salvos pero si no permanecen en ella si no perseveran en ella creyeron en vano amén lo mismo dice Ezequiel en aquel tiempo y en aquel pacto yo le voy a dar un corazón nuevo y voy a hacer otra cosa voy a poner mi espíritu dentro de vosotros voy a sacar su corazón de carne voy a poner perdón su corazón de piedra y voy a poner uno de carne y pondré dentro de vosotros ¿qué más? mi espíritu o sea el corazón que él nos da ama lo que Dios ama él produce ¿qué? el querer amén si escuchan no hacemos la obra de Dios no hacemos la obra de Dios y la obra de Dios hermanos depende exclusivamente de que no la hagamos es Dios quien hace la obra en nosotros y a través de nosotros y más vale que sea así porque si no es él el que edifica la casa en vano trabajan todos los edificadores y Pablo dice miren si vamos a hablar de servicio yo serví más que todos ustedes pero les quiero explicar no fui yo fue la gracia de Cristo en mí y yo no osaría hablar ni loco diría algo que no fuera de lo que Cristo ha hecho por medio de mí yo no hice nada por lo tanto nadie me puede agradecer algo que yo no hice toda la gloria es para Dios el pecado sencillamente es hacer lo que yo quiera esto se explica de que podemos hacer cosas muy buenas saben que es un acto altruista un acto altruista es hacer algo bueno por otros sin esperar por eso nada cambio o sea el mundo ve eso como algo deseable pero Dios no ¿por qué? porque Él dice que todo lo que hagamos todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios no hay ningún hecho en sí mismo que Dios llame bueno solo su voluntad es buena ¿me entienden? o sea por más bueno que parezca lo que yo está haciendo si da alimentos abrigo a los pobres no importa si no lo hacemos para la gloria de Dios si deja Dios de lado no cuenta ¿está bien? Galatas 5 19 decía dice más las sobras de la carne son y da una lista ¿verdad? pero la respuesta es de ella no es otra lista de comportamiento como en el antiguo pacto sino que dice más el fruto más el fruto del Espíritu y acá empieza a explicar algo no se trata de lo que hacemos ni lo que decimos hermano sino de quienes somos esto explica algo como dicen romanos 14 y todo lo que no proviene de esa fe salvadora de esa fe en Cristo esa fe que produce el Espíritu en mí que entiende que todo lo que hacemos es para su gloria es pecado ¿entienden? todo lo que no proviene de esa fe que me pone al servicio de Dios y no Dios a mi servicio es pecado entonces a mis 19 años ya pasaba mucho tiempo leyendo la palabra de Dios en mi casa solo y orando y en aquel tiempo pasaba me encerraba y pasaba tantas horas pidiéndole a Dios que me hable Dios me explica que había venido a establecer un reino me volví loco como todos ustedes dije no sé nada estoy en fojacero hay que empezar de nuevo ni sé si soy hijo no entiendo nada hay que empezar de nuevo volver a la palabra a Dios empezar de fojacero del primer párrafo no se trata de hacer cosas para Dios de lo único que se trata es de morir colaborar en lo único que se puede colaborar que es muriendo para que sea Dios quien hace la obra no tengo que ser creativo solo tengo que hacer lo que Dios quiere que yo haga esto cambia absolutamente todo la mente de Cristo es un estado de gobierno no hay ningún miembro que tenga voluntad propia amén y cuando yo entendí esto lo primero que entendí es que el evangelio de Dios no era una enseñanza a poner en práctica hermanos yo en ese tiempo nacido en una familia cristiana cada vez que alguien predicaba venía alguien y decía bueno que hermoso hermanos que esto no caiga en saco roto sino que se ha puesto en práctica lo primero que entendí dije pero claro entonces esto no tiene nada que ver con una enseñanza a poner en práctica el evangelio es una naturaleza y lo primero que uno ve cuando Jesús viene y se encuentra con la iglesia de aquel tiempo verdad y le dice escuchen nadie conoce la palabra de Dios como ustedes de hecho ustedes son los que le enseñan la palabra de Dios a todo el pueblo nadie sirve a Dios más que ustedes ustedes son los que participan de todas las acciones sagradas del templo la gente los admira la gente quiere ser como ustedes pero saben que están muertos están muertos no se trata ni de lo que dicen ni de lo que hacen se trata de quienes son la gente los ve hermosos por fuera pero por dentro hay inmundicia hay muerte y le dijo a uno de ellos llamado Nicodemo Nicodemo me venís a preguntar algo como diciendo que tengo que corregir no tenés que corregir nada ni siquiera empezaste la carrera estás muerto si no nacés de nuevo no podés ver el reino de Dios si lo ven verdad si hubiera un montón de cadáveres acá y viene Jesús y resucita dos y dice síganme ¿quiénes irían? solo los que resucitaron ¿verdad? así me dijo el Señor si no hay señal de resurrección no hay nada que disipular el que no nació de nuevo hermanos no puede ver el reino de Dios y digo esto porque esta es una de las mayores de nuestras crisis hermanos disipular gente muerta es vestir un muerto es ponerle perfume en un ataúd gente que está dispuesta a servir a dar de sus bienes a diezmar a ofrendar a predicar a adorar pero cuando viene la crisis se ofende se enoja critica murmura porque puede hacer de todo pero lo que no puede es manifestar la vida de Cristo ¿saben por qué un pájaro no tiene que ir a la escuela para aprender a volar? porque eso está ¿dónde? en su naturaleza hermanos si yo tengo la naturaleza divina si tengo la naturaleza de Cristo el fruto es Cristo me hace actuar a la manera de Cristo mi espíritu va a hacer que ustedes amen mis mandamientos y mis estatutos y los pongan por obra escuchen si ustedes tienen mi vida los mandamientos no son gravosos miren yo cumplí el año pasado 26 años de casado y sí sí son más viejos de lo que ustedes se imaginan y la realidad es que nunca jamás me costó serle fiel a mi esposa básicamente porque mi corazón le pertenece a ella y quiero que por favor las mujeres me den el ok ¿estuve bien o no? bien ok ahora serle fiel a mi esposa me honra hermanos es un honor es un privilegio para mí es una alegría es un gozo cuando mi corazón le pertenece al Señor cuando él pone un corazón de carne que ama lo mismo que él ama que desea lo mismo que él desea sus mandamientos no son gravosos y podemos decir como el salmista tus mandamientos son un deleite para mí pero si no está manifestada la vida de Cristo si no hay una manifestación de Cristo a través de un nuevo nacimiento no escuchen ¿saben por qué los muertos no pueden ir en pos de Jesús? básicamente pues los muertos no oyen no ven no caminan y ¿saben qué? no comen hermanos o cuántas veces tenemos que ir a un cementerio con un plato de comida hasta darnos cuenta de los muertos no comen y uno dice tantos años no encarna no encarna no encarna ¿qué va a encarnar? los muertos no comen no comen no hay hambre y si no hay hambre ¿vieron? cuando un chico nace llora lo primero que dice la madre que dice tiene hambre ¿por qué? porque la vida se manifiesta alguien que nació de nuevo no lo tiene que mandar a obedecer porque muere por obedecer no le tiene que mandar a decirle que vaya a pedirle perdón al hermano porque si no le pide perdón al hermano no puede dormir y entonces yo me acuerdo de una película de los 80 de que se había muerto una persona y tenían que cobrar una herencia entonces la tenían que mantener como si estuviera viva no sé si se acuerdan entonces le ponen anteojos negros y lo hacían saludar así le manejaban las manos los pies lo hacían actuar como si estuviera vivo estaba muerto le enseñamos a la gente que actúe como un cristiano y hay gente que actúa miren una persona que viene acá al frente tocada verdad no pasa el altar porque en el nuevo pacto no hay altar si lo saben cual es el altar quien es el templo amén todo el tabernáculo es una figura perfecta de la persona de Cristo verdad pasa una persona al frente tocada por la palabra dice Señor te doy toda mi vida la persona vuelve a su casa y sigue tomando sus propias decisiones en vez que sea Dios quien toma las decisiones por ella quiere decir que lo que dijo acá en realidad nunca ocurrió pero al cabo de un año dos años ya habla como un cristiano sirve como un cristiano predica como un cristiano canta como un cristiano pero está muerta se parece pero está muerta no manifiesta la vida escuchan y le digo pastores no sé cuántos pastores hay acá pero bueno como la iglesia está sustentada sobre el voluntariado ¿no es cierto? ¿verdad? Juan Manuel Dios muestra un proyecto el proyecto del Eter lo muestra y ahí vamos hay que hacerlo Dios dijo y uno empieza yo tengo un cumpleaños y un sobrino el otro yo tengo parcial y el otro ¿verdad? y uno ¿qué hace? uno se queda con los que más o sea depende del voluntariado ahora aparece una persona que que es servicial que es amable que es atenta y que uno le dice tres de la mañana tres de la mañana cinco de la mañana cinco de la mañana hasta ahí y que el pastor o los diáconos están tentados a decirle este lo quiero para mi equipo o no es así ¿verdad? pero si esa persona no nació de nuevo tarde o temprano va a traer una desgracia en la relación con el cuerpo porque cuando venga la crisis va a manifestar a qué reino pertenece y cuanto más ascendencia tenga sobre la gente más dolor más quiebre más división escuchen hay que leer los frutos la iglesia no es una expresión de servicio es la manifestación de la vida de Cristo y si él está produce las buenas obras o sea que las buenas obras no traen a Cristo en mi vida pero Cristo en mi vida produce las buenas obras amén hay que garantizar la naturaleza amén los dones son fundamentales el desarrollo en la construcción de Dios de su propio cuerpo de su propia casa que es la iglesia pero hay que garantizar la naturaleza de los que ejercen dones es esencial hermanos o nos va a pasar lo que le pasó a la iglesia en la odisea contentísima porque servían en todas las áreas estamos ricos nos hemos enriquecido y no necesitamos nada escuchen no necesitan nada estaban tan contentos con su actitud servicial que ni siquiera se daban cuenta que Dios no estaba con ellos si ustedes ven yo que participo de tantas obras de misericordia dentro y fuera del país yo les garantizo más del 70% de la obra de misericordia encabezada por cristianos están sustentadas en el mal 70% por gente no cristiana porque el servicio le gusta y le hace bien y gratifica no solo al cristiano sino al que no es cristiano donde voy y hablamos de las obras de misericordia los empresarios la gente viene y dice yo quiero colaborar no soy cristiano pero quiero colaborar la iglesia no es una manifestación de servicio es la manifestación de la vida de Cristo que produce buenas obras amén bueno voy 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 acelero acelero amén a ver por donde vengo quiero explicar este cuadro me siguen no hay nadie dormido ahora ok el que esté mirando para otro lado le hago una pregunta se anoto te estoy viendo bien antes de que todo fuera creado Dios existía verdad y el resplandecía en su propia gloria esto era una realidad dominante antes de que todo lo fuera creado Él resplandecía en su propia gloria en donde todo estaba ajustado en armonía y donde había una plenitud de gozo en un momento Dios decide hacer la creación eso quiere decir que Dios no está en alguna parte de la creación sino que la creación está en Dios porque Él es el primogénito de toda creación o sea todo fue creado en Él por Él y para Él y en la creación estábamos ahí estamos nosotros esto es una gran pregunta porque uno se pregunta en toda la palabra de Dios está definido Dios como el todo verdad y en la manifestación de Cristo lo describe como el todo en todos y la plenitud de aquel que todo lo llenan todo Dios es siempre en la palabra el todo que no hay nada fuera de Él así que si Dios es el todo la pregunta es ¿cómo oraba Adán? si Dios estaba en Él siendo el todo ¿qué le faltaba a Adán? ¿qué? nada ¿y cómo oraba Adán? entonces si a Él no le faltaba nada ¿cómo oraba? ¿cómo se relacionaba con Dios? bueno básicamente disfrutando de toda la plenitud de la gloria de la armonía y de la comunión de ese Dios que es el todo amén pero un día el pecado nos destituyó de esa gloria en la que nosotros fuimos creados amén o sea destituir es sacado fuera reposicionado fuera de Él ahora entonces ahora el hombre está fuera de Dios o sea que Dios ya no está en el hombre ni el hombre en Él sino que Dios está con el hombre pero no en el hombre amén estamos repasando conceptos básicos pero sí me ayudan ¿verdad? ok o sea que ahora el Dios que es el todo como el Dios es el todo Él ahora no tiene nada y como Dios es la vida el hombre ahora está muerto quiere decir quiere decir que a partir de ahora lo que lo vincula al hombre con Dios es la necesidad entonces es un hombre que dice no tengo para comer no tengo nada y vos Señor que tenés todo me podrías dar de comer es una mentalidad eventual tengo frío ahora hace un rato no tenía ahora tengo es una eventualidad Dios puedes cubrir esta eventualidad me darías abrigo se me acabó el agua me darías agua amén ese es el vínculo con Dios y pasa esto ¿cómo resuelve Dios esta situación? envía a su hijo y nos da a conocer el misterio de su voluntad según el beneprácito el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas si la que están en los cielos en la tierra todo lo reunió en Cristo y nos devuelve ¿a dónde? a la gloria de la que fuimos destituidos nos devuelve al estado original una vez estamos en Bariloche en un congreso y mi esposa se levanta a la mañana y me dice el Señor me está repitiendo una frase una y otra vez una y otra vez y digo ¿qué te dice? él me dice muchos vienen a mí para obtener perdón de pecados pero otros vienen para obtener redención yo dije es genial porque la palabra redención quiere decir vuelta al estado original ¿se entiende? escucha el hijo pródigo estaba en la casa del padre y en la casa del padre tenía todo se va de la casa del padre y pierde cuando no tenía nada decir bueno voy a volver a la casa del padre y le voy a decir que me haga como uno de sus jornaleros porque está el más pequeño de los jornaleros tiene pan en su mesa y yo no tengo nada cuando va a la casa el padre lo hace como uno de sus jornaleros no ¿qué le devuelve? todo le devuelve su condición de hijo escucha no lo perdona solamente sino que lo redime lo devuelve a su estado original hijo heredero y coheredero juntamente con Cristo de todo el hermano mayor dice nunca hiciste una fiesta para mí así y este que se fue y el señor lo mira y le dice ¿en serio me decís? date vuelta mira para allá mira ¿ves todo? ¿ves todo hijo? ¿ves todo? todo es tuyo hijo todo es tuyo o sea que yo puedo perder el todo si me voy de la casa o puedo no disfrutar del todo si aún estando dentro de la casa no se me revela que Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo amén reúne todo en Cristo y lo devuelve al Padre a la gloria amén así que la definición de Pablo el misterio que permaneció oculto de los siglos y las edades Cristo en nosotros Cristo en mí Cristo en nosotros ¿verdad? nos devuelve al estado original en este estado no me vincula nunca más a Dios ¿qué? la necesidad seguí un punto ahí seguí un punto clave voy a hablar de la naturaleza de la casa falta poco pero quiero llegar a este punto esto cambia todo discipulado hermano ¿me entienden? no hay eventualidades que no estén resueltas en el todo no hay no hay una vida una mente incidental por eso Pablo dice cinco veces he recibido 40 azotes menos uno una vez con vara estuve en naufragios una vez una noche y un día ahí flotando todo por predicar el evangelio peligro de ciudades peligro de mares peligro de caminos de ladrones de falsos hermanos y a todo esto se me agrega el peor de todos mis dolores ¿qué es? que yo llego y cuando entro y estoy entre ustedes me doy cuenta que están ofendidos porque el otro no los saludó loco ¿me entienden? o sea yo vengo de pelear la segunda guerra mundial y ustedes se pelean por un sanguchito y honestamente ese es el más grande de mis dolores es que nunca nunca se les llega a revelar el altísimo valor del tesoro están paviando y Pablo le dice a los gálatas escúchenme estuve entre ustedes les revelé el misterio de su voluntad les hablé de Cristo nosotros que todos los que los grandes héroes de la fe anhelaban llegó está entre nosotros Cristo revelado Cristo nosotros la esperanza de gloria me recibieron como al mismo señor estando yo en debilidad y me voy y me entero de que vuelven a los antiguos rudimentos de la ley juzgándose unos a otros y dice Pablo créanme que quisiera estar entre ustedes y cambiar mi vocabulario porque estoy perplejo en cuanto a vosotros y otra vez entró en dolor de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros Cristo en mí déjenme explicarles algo lo voy a invitar a Tato vení vení vamos a hacer vamos a hacerlo rápido ¿ustedes lo conocen? vos sos famoso cabrón ven yo estoy con Tato y ustedes me ven que estoy con él ¿verdad? y como le amo le amo al Señor lo que él necesite yo estoy dispuesto a ayudarlo y si algo que él no puede hacer solo yo estaría con él para que él pueda hacer lo que él no pueda hacer solo con mi ayuda bueno así Dios estaba en el antiguo pacto con su pueblo Dios así estaba con Moisés Dios estaba con David Dios estaba con Josué diciéndole mira que te mando que te fuerces y que seas valiente y yo a tu Dios estaré contigo donde quiera que vayas amén bien podemos poner la heladera y poner abajo bien grande esto fue para Josué pero no es para nosotros amén entonces ¿dolió eso? no ok bueno porque Cristo resucitó ¿me entienden? y ha cambiado completamente nuestro vínculo con él y ha cambiado tanto que si hoy estuviera David y Goliat David tiene que poner la otra mejilla ¿estoy diciendo algo que está mal? ok o sea que claro entonces dice Jesús miren Moisés le dijo ojo por ojo diente por diente más yo digo amén a sus enemigos bendigan a los que los maldicen oren por los que los roban por los que los ultrajan por los que los persiguen todo ha cambiado Cristo en nosotros ha cambiado absolutamente todo escuchen entonces lo que le dijo Josué es que él ya no está más con nosotros ¿cómo está? en nosotros y no es a base de esfuerzo sino como es muriendo muriendo amén si es que Pablo dice mi estado permanente es estar crucificado todo el tiempo juntamente con Cristo ¿para qué? y para que ya no sea yo no viva yo sino que viva Cristo y llevo la muerte de Cristo a todos lados para que la vida de Cristo se manifieste en mí ¿verdad? y si no hay manifestación de vida no hay iglesia la iglesia es la manifestación de la vida de Cristo no hacemos acción social formamos parte de la redención ¿amén? ahora supónganse que yo puedo meterme dentro de tanto el lugar hay ¿eh? bien y o sea que yo ya no estoy con tanto ¿cómo estoy? en tanto ¿sí? y auto está a comer ¿no? lo sospecho ok bueno y ¿quién hace las mejores milanesas que vos probaste haciendo vida? ¿ahora? sí mi señora bien antes tu mamá bien yo a veces pregunto y los hombres me dicen yo no sé cocinar bueno no sabes cocinar bien suponete que supongamos que él está muerto de hambre y la esposa le hizo esas milanesas gloriosas ¿verdad? bueno y está ahí y vos vas a comer y yo estoy dentro de tuyo y te digo no comas eso él se vuelve a mí me dice pero tengo hambre y me gusta si el asistado hace lo que quiere ¿quién gobierna su vida? yo mismo y Jesús que vino a establecer es que no hay manera que yo gobierne su vida que yo pueda guiarlo en su vida si él no depone completamente su actitud si no renuncia a todo lo que quiere a todo lo que anhela a todo su proyecto de vida a su vida por completo entendiendo las palabras del Señor y dice si ustedes no me aman más a mí que a todas las personas y a todas las cosas de este mundo padre madre hijo hijo esposo esposa propiedades y aún su propia vida si no abandonan todo lo que posee no pueden venir en pos de mí escucha no está diciendo que no ame a tu esposa está diciendo que la ames como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla ¿verdad? pero está diciendo si vos no me amás más a mí me perdés en el camino loco ¿verdad? si un día tenés que elegir entre tu esposa y el Señor lo perdés en el camino el joven rico cuando estuvo que elegir entre el dinero y las comodidades que el dinero le daba y el Señor lo perdió en el camino ¿verdad? que es un llamado radical que solamente le puede seguir gente que toma decisiones radicales así que si él te pondría completamente su actitud ya no vive él sino que vivo yo en él los que conocen a Tato al cabo de un tiempo van a decir che que raro está Tato no se parece al Tato que nosotros conocíamos ¿verdad? está reparecido a Fabián porque habla como Fabián actúa como Fabián pero si la vida que portamos hermanos que es Cristo ¿dónde? en nosotros es manifestado es manifestado porque ya no vivo yo sino que vive Cristo en mí al cabo de un tiempo la gente que nos mira a nosotros va a decir esta persona ya no es la que nosotros conocíamos ¿a quién se parece? a Cristo y todos sabemos que eso Dios lo llama ser conformado a la imagen de su Hijo ser santo como aquel que nos llamó es santo que es el propósito eterno de Dios su propia glorificación ¿amén? que actor ahora yo rápido le quiero le quiero decir esto Romanos 16 esto todos lo conocen ¿verdad? me imagino que habla del misterio que permanecido oculto desde tiempos eternos Colosenses 1.26 habla que ese misterio está oculto en los siglos y las edades pero que ahora ¿a quién se lo revela? a los santos ¿quiénes son los santos? lo que tiene la mente de Cristo ¿verdad? o sea lo puedo decir así fácil Jesús estuvo entre nosotros en carne y hueso murió resucitó fue al Padre es glorificado y vuelve impartiéndose en vida en un nuevo cuerpo espiritual que es la iglesia del cual Él es la cabeza o sea que la palabra de Dios nos dice mire ya no hay griego ni judío no hay no hay zapatero no hay hombre ni mujer no hay ingeniero no hay nada porque Cristo es el todo en todo o sea que en el cuerpo de Cristo no hay otra cosa en la iglesia que no sea Cristo del cual Él es la cabeza o sea que la mente de Cristo todo lo que está en el cuerpo tiene la mente de Cristo no piensan Cristo piensa por nosotros no razona Cristo razona por nosotros y somos transformados por medio de esa mente la renovación de esa mente y la mente perfecciona la naturaleza así como un pájaro cuando nace no puede volar a medida que va madurando todo lo que está en su naturaleza se va manifestando la mente de Cristo perfecciona a la naturaleza ¿amén? y esa mente de Cristo que es un estado de gobierno es la que no revela ese misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos y ese misterio es Cristo en nosotros es la esperanza de gloria es el que nos devuelve a la gloria de la que fuimos destituidos ¿amén? así lo define Pablo ya no vivo yo sino que vive Cristo en mí Efesios 1.23 dice que él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo Colosenses 2.10 y vosotros estáis completos en él sabiendo que él es la cabeza Colosenses 3.10 dicen ¿ves? no hay nada no hay nada nos vamos revistiendo el nuevo hombre el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno hablamos del conocimiento del que es conocerle ¿verdad? donde no hay griego ni judío circuncisión ni circuncisión bárbaro ni es cita siervo ni libre sino que Cristo es el todo en todos y la obra del Espíritu la obra del Espíritu dice y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios ¿para qué? para que sepamos lo que Dios nos ha para que está el Espíritu Santo para revelarnos lo que nos fue concedido ¿y qué fue lo que nos fue concedido? ¿qué nos concedió? si yo le diría a ustedes por ejemplo ¿qué fue lo más precioso que recibieron ustedes cuando el Señor vino a su vida? ¿alguien me podría decir? el Espíritu ¿qué más? la vida la adopción miren que si uno habla de el amor el perdón la redención la salvación siempre está hablando de algo pero Dios Dios no nos dio algo Dios nos dio a alguien exacto en donde están todos los algo que nosotros necesitamos Él se dio a sí mismo y Él es el todo por lo tanto es si yo me mudo a la mente de Cristo ¿verdad? la mente de Cristo llama lo que no es como si fuese Él dice nada es imposible para Dios me permite vivir en mi ciudad muestra quién soy amén que nuestra ciudadanía no está en este mundo sino que está en los cielos y que estamos gobernados por leyes que no son de este mundo amén entonces para terminar quiero hacerle una breve pregunta digo porque la manera de hablar ¿está bien? quiere decir que habría en Cristo la posibilidad de que haya alguna bendición que Dios tenga que darme mañana todo todas las bendiciones espirituales si en el antiguo pacto el que el que estaba enfermo era porque tenía una maldición pero en el nuevo pacto no hay cosas materiales que la mente apostólica llame bendición sino que las bendiciones son espirituales y fuimos bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual amén ¿hay alguna promesa que tengamos que recibir mañana? porque en Cristo todas las promesas en Él son un sí y en Él son un amén o sea que no nos vincula nunca más la necesidad con Dios porque estamos completos en Él amén ¿nunca he escuchado a un hermano decir Dios está moldeando mi carácter? ¿a qué no saben por qué lo dice? bueno primero porque está diciendo aguantame ¿verdad? ya va a llegar pero básicamente porque no se le reveló el misterio ¿verdad? Dios no modela el carácter de nadie vos te tenés que morir o sea Dios no emparcha tu vida pasada no la arregla si vos sos un árbol todo cachuso todo mal por las decisiones que tomaste en tu vida venís a Dios capaz con la idea de que Dios te abone te riegue y te haga un árbol más fuerte y más frondoso buena noticia Dios no hace eso él que hace agarra un hacha y la corta de porque de tu antugue naturaleza no tiene que quedar nada ¿y qué pone? una semilla con una nueva naturaleza que cuando crece da fruto ¿y cuál es el fruto? lo tienen que saber Galatas 5 22 y 23 amor gozo paz paciencia venidad fe mansedumbre templanza ¿qué es eso? el carácter la vida la manifestación de Cristo en nosotros o sea que no produce otra cosa amén entonces nadie puede decir señor dame paz en esta situación señor viene mi suegra el viernes se queda hasta el lunes dame paciencia no puede decir eso o sí ¿alguna vez le pidieron paciencia a Dios? ¿a qué no saben por qué le pidieron paciencia? ¿a qué no saben por qué le piden paciencia a Dios? porque no se reveló ¿qué? el misterio ¿cuál es ese misterio? ¿Cristo? en nosotros pues si Cristo está en mí el fruto de ese Cristo es amor gozo paz o sea que si yo pido paciencia estoy pidiendo algo que ya me fue exacto ya me fue dado ya me fue concedido ¿y cómo obra el Espíritu Santo para revelármelo concedido? si yo pido paciencia ¿qué estoy haciendo? perdiendo el tiempo escuchen si ustedes están esperando un colectivo que ya pasó ¿qué están haciendo? y si le piden a Dios algo que ya se los concedió ¿qué están haciendo? un tiempo absolutamente y completamente valioso para el progreso del evangelio hermano ocupado en nuestro propio problema cuando ya Cristo nos dio todo es como un termo diciéndole Señor haceme un termo haceme un termo ¿verdad? y viene Dios y te dice hijo lo que vos me pedís ya te lo di solo que no se te revela amén ¿alguna vez le pediste ayuda a Dios? ¿a qué no saben por qué? ¿a qué no saben por qué? porque no se les reveló el misterio porque Dios no ayuda en este pacto no ayuda vos te tenés que morir si el Espíritu Santo obra lo que hace es conducirte a Cristo o sea que vos te mueras para que Cristo manifieste su vida amén o sea que vos le decís Señor ayúdame y que hace el Espíritu y te debilita ¿para qué te debilita? porque el poder de Dios se manifiesta y se perfecciona ¿a dónde? entonces ¿por qué le pedí ayuda fuerza a Dios? ¿escuchan? escuchan nosotros no buscamos el poder de Dios buscamos al Todopoderoso si Él está en mí ¿lo tenemos? todo ¿por qué buscamos algo cuando Dios nos dio a alguien donde están todos los salvos? ¿qué necesitamos? ahora escuchen no es tan sencillo miren si esto si esto empieza a revelarse con claridad honestamente lo digo vamos a tener que cambiar primero no vamos a ver cómo orar mañana y segundo vamos a tener que cambiar muchas de las canciones que cantamos ¿eh? diga eso es importante porque no es solamente una expresión de deseo ¿no? sino que lo que yo pido si viene en nombre de Jesús porque es la voluntad del Padre porque Jesús no hace nada que no sea la voluntad del Padre si lo que yo pido es la voluntad del Padre el valor de todo documento está el que lo refrenda ¿verdad? el que pone la firma si es la voluntad del Padre Jesús lo firma el Padre lo ve y dice está hecho ¿eh? ahora yo le puedo hacer un juego mínimo con ustedes ok en el nuevo pacto dice la palabra revela que Cristo la iglesia es el cuerpo de Cristo ¿verdad? ok y que nosotros somos miembros de su cuerpo ahora déjenme pensar para entender supónganse que la mano de ustedes la mano de ustedes saca una boca y te habla y te dice oh cuánto yo te amo y quiero estar cada día más cerca de ti Cristo en mí ¿verdad? el misterio ¿qué le dirías a tu mano? ¿alguien que me puede decir? si tu mano te dice quiero estar cada día más cerca de tuyo primero le agradezco la verdad es un acto es una buena intención pero yo le podría decir honestamente valoro tu intención pero no podrías estar más cerca de mí que de lo que ya estás amén porque es el problema de traer las enseñanzas del antiguo pacto al nuevo como si Cristo no hubiese muerto o resucitado escúchenme es un posicionamiento si yo estoy en Cristo no puedo actuar como si yo no lo estuviera si estoy en Cristo tengo que actuar con la mente de Cristo para actuar enriquecido eternamente en aquel que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo mi mano de hecho no puede ser más como yo de lo que es amén cuando uno dice quiero ser más como tú si sabemos ¿verdad? a qué nos referimos pero el evangelio habla de convertirnos en lo que somos porque cuando hablamos de nuestra identidad la palabra dice vosotros tenéis la mente de Cristo no está en futuro ya fue concedido amén en Cristo somos nuevas no está en el futuro está en el pasado si no entendemos quiénes somos si no entendemos cuál es nuestra identidad no podemos actuar como tal esto cambia todo discipulado ¿verdad? escuchen los pastores no están para resolver los problemas de nadie por favor no hagan eso desvirtuamos la iglesia el pastor no está para eso el pastor está para conducir a las ovejas a Cristo porque el que cubre toda nuestra necesidad el que sana todas nuestras dolencias es él los pastores no dan consejos ni dan opiniones y no conviene ¿verdad? uno te da un consejo vos lo haces y te va mal y decís a mí me dijo el pastor ¿verdad? porque agarrá pastores yo digo en Estados Unidos que es el país de las estadísticas el año pasado decían que más del 60% de los pastores menores de 55 años abandonan el pastorado para siempre agobiados del peso de las traiciones de lo ingrato que es un muchacho que el año pasado se suicidó y fue noticia pastor y decía estaba tan preocupado por la gente que se olvidó de él decía la esposa preocupado por la obra no, no, no yo no soy el dueño de la obra es Dios escuchen el Señor está diciendo dame tu vida y yo voy a llenar la casa no, no no es un método de multiplicación no es trabajo es la manifestación de su vida que se expresa para buenas obras cuando Cristo está en mí y manifiesta su vida no puedo estar ocioso hermano ¿verdad? el pastor 55 60 años se murió no, no se murió lo mató la iglesia ¿verdad? se puso la iglesia las ovejas son de Dios la iglesia es de Dios no nos ponemos la iglesia al hombro escuchen Dios me permita a mí la iglesia no me va a matar Dios me va a llevar cuando Él decida pero yo no voy a ponerme una carga que no tengo que ponerme yo voy a llegar al yugo del Señor para que Él lleve el nuestro y haga su obra en y a través de nosotros para que el mundo vea su gloria en su propia iglesia que es su cuerpo ¿amén? bueno ya hablé demasiado decía un coro que cantaba Marco Brunet que decía esto decía riquezas aplausos no sacian no como decía no impresionan ¿no? decía es como decir Jesús diciendo miren a los que le di de comer mañana van a volver a tener hambre a los que sané se van a volver a enfermar de cualquier otra cosa y a los que resucité ¿qué les parece? se van a volver a morir pero mi carne es verdadera comida mi sangre es verdadera es vida el que come y bebe de mí tiene comunión conmigo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y el que vive y cree en mí no morirá eternamente escuchen ustedes me necesitan a mí y si me tienen a mí en mí tienen todo amén así que dice te prefiero a ti dice la canción eres mi todo si te tengo a ti lo tengo todo y me gusta como dice al final porque dice no buscamos la unción buscamos al ungido porque si él está en mí lo tengo todo amén el mundo y la iglesia lo único que necesita es a Cristo esa es la naturaleza de la iglesia amén lo podemos ver eso y si esa naturaleza ese querigma que hablamos te estoy viendo ahora si esa vida es manifestada es revelada produce produce buenas obras produce el querer como el hacer amén cuando el versículo anterior dice ocúpense de su salvación con temor y temblor y uno es porque está diciendo porque va caminando y por ahí se le cae la salvación y no sabe donde la dejo no, no, no no, 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 no dice porque porque es Dios quien produce por su propio beneplácito por su propio placer tanto el querer como el hacer por su buena voluntad acá hay un muerto y yo le digo anda a buscarme un vaso de agua no puede está muerto que sea tranquilo que hace Dios tres cosas primero le da vida después lo capacita para ir a buscar el vaso y tercero le hace producir un deseo un anhelo un deleite por hacerlo él hace todo escuchen en el nuevo pacto no hay manera de poner a Dios en el carácter de beneficiario los beneficiados somos nosotros la obra la hace él completa pero si Dios no está produciendo esa naturaleza si no produce el querer como el hacer entonces ocúpate de tu salvación con temor y temblor porque si Cristo está manifiesta su vida amén Dios lo logra en nosotros muchas gracias pero mi alma sabe bien que no voy por vista por poder aunque mi carne te falle